¡Futuro! Hola, mujer del futuro. ¿Has pensado alguna vez si ya es demasiado tarde? Me gustaría saber, mujer, si tú estás pensando en este momento que ya perdiste tu tiempo, que llevas demasiados años y no has hecho y no has cumplido tus sueños, que el tiempo se te fue y que ya definitivamente no hay nada que hacer. Entonces, hoy vamos a trabajar, recuerda, vamos a trabajar también con este, digamos, en este evento, vamos a trabajar esos cinco valores que tenemos aquí en la Escuela Cuántica Mía y el primero es el valor de la unidad, el segundo es el valor del respeto, el tercero es el valor del amor, el cuarto el valor del equilibrio y el quinto el valor de la compasión. ¿Y por qué razón vamos a trabajar esos cinco valores teniendo en cuenta esta creencia? ¿Has pensado alguna vez que ya es demasiado tarde? Mujer, quiero decirte que nunca, nunca es demasiado tarde, porque cada experiencia que has vivido ha sido necesaria para poder nosotros evolucionar y es muy importante cuando nosotros entendemos que cada una de nosotras tiene una misión, tiene una visión y tiene un propósito. Y cuando yo entendí que yo tengo un propósito y el propósito del ser humano aquí en esta tierra es experimentar, entonces hoy estás viva, hoy no es tarde, porque ya es demasiado tarde, te limita, ya es demasiado tarde, te frena, ya es demasiado tarde, te paraliza, te frena el entendimiento, te frena la inteligencia, es como un freno que le pones, ya es demasiado tarde, quiere decir que tú no tienes que hacer absolutamente nada, entonces ¿sabe qué? Si ya es demasiado tarde, entonces muérase. ¿Qué está haciendo usted aquí? Si usted piensa que ya es demasiado tarde, porque tiene, no sé, hay gente que dice es que tengo 30 años y dice es que ya es demasiado tarde, como hay gente que tiene 40 años y dice es que ya es demasiado tarde, y ni se diga a los que ya tienen, pasaron los 60, a esos ni les hablo, porque hay gente que tiene 80 años y dice ya es demasiado tarde, yo no le voy a hablar a ese de 80 porque no es mi tarde, mi tarde es para ti mujer que tienes 35 años y piensas que ya es demasiado tarde, una mujer con 30 años no puede pensar en su mente, no puede permitir pensarse que ya es demasiado tarde, ¿por qué? Porque ese pensamiento la está limitando a crear nuevas cosas. Hola, ¿cómo estás Alba? Hola, ¿cómo estás Ginette? ¡Qué gusto! Si estás pensando, me gustaría que me escribas desde dónde estás Ginette y desde dónde estás Alba y podamos evaluar esto. Hoy tengo algo muy especial para ti cuando veo esta palabra. ¿Has pensado alguna vez que ya es demasiado tarde? Si eso es así, entonces vamos a trabajar, vamos a trabajar con Isadora, que llegó Isadora, una mujer de 38 años. Isadora, ¿a usted no le molesta que yo le diga la edad, cierto? A usted tampoco Ginette. Me gustaría que me pusiera en la edad, porque a veces nuestras creencias limitantes, esto es una creencia limitante, ya es demasiado tarde, eso es limitante. ¿Por qué? Porque nunca es tarde. Entonces, vamos a ir cerrando cosas. ¿Qué pasa cuando yo pienso que es demasiado tarde? Es como, ya es demasiado tarde, son las 11 y 11, ya para qué me baño, ya para qué me visto, ya para qué me arreglo, ya para qué tomo agua, ya es demasiado tarde. No, ya es demasiado tarde para ponerme a estudiar y aprender. No, ya es demasiado. De 45 años, perfecto, me encanta. Tenemos mujeres aquí de 45 años y tenemos mujeres en este otro lado, en Facebook, de 38 años. Y para cada una yo quiero que hoy cambiemos esta creencia limitante, esta creencia que nos paraliza, esta creencia que no nos sirve. Y les voy a explicar a nivel científico por qué razón debemos de eliminar esa creencia. Entonces, primero, ¿por qué debo de eliminar esa creencia? Porque esa creencia me paraliza. Ya es demasiado tarde, me paraliza mi mente. Entonces, vamos a ir. Me gustaría que me vayan escribiendo hasta este momento por qué razón debemos de dejar esta creencia. Ustedes me van escribiendo para yo saber si estamos en la nota. Entonces, ¿por qué dejar esta creencia? La respuesta es porque me paraliza. Porque no me deja tomar acción. No me deja tomar acción. Porque dejamos de estudiar. Porque dejamos de estudiar. Porque dejamos de aprender. Porque dejamos de aprender. ¿Y a qué vinimos nosotras, los seres humanos, a esta tierra? Nosotros vinimos con una misión, con un propósito. Yo entiendo, yo quiero el propósito del ser humano en esta tierra. ¿Cuál es? A ver, vamos a entenderlo aquí. Dejamos de divertirnos con algunas cosas. Mi propósito en esta tierra es aprender. Es experimentar. Experimentar. Ponga esa palabra ahí, por favor. Experimentar. Vivir una experiencia. Y si yo le digo a mi mente, no, ya es demasiado tarde, Marinelda, para hacer eso. ¿Qué es lo primero que hice? ¿Ustedes vieron? ¿Observaron mis acciones? Mira, yo tengo el lapicero. Entonces, yo te digo, no, Isadora, ya es demasiado tarde. Ya no escriba, es demasiado tarde. ¿Qué hace la mente? Inmediatamente suelta el lapicero, porque pues, ¿pa' qué va a escribir? Ya es demasiado tarde. Entonces, dejamos de experimentar. ¿Y cuál es el propósito que nosotros tenemos en esta tierra? El propósito del ser humano es experimentar. Y entonces la pregunta es, ¿y para qué yo quiero experimentar? Bueno, yo quiero experimentar para aprender. Y la pregunta es, ¿y para qué yo quiero aprender? Entonces, yo quiero aprender para evolucionar, para ser una mejor persona, para aprender nuevos mecanismos, para aprender nuevas técnicas, para aprender nueva información. ¿Y eso qué me va a llevar? ¿O qué voy a hacer yo con eso? Voy a ser una mejor persona. Voy a vivir mejor. Voy a tener más evolución. Y entonces, ¿qué gano yo con ser una persona que evoluciona? Quiere decir que trasciende y que no está rodando sobre la misma rueda, sino que esa rueda fue creciendo en espiral. Y vamos creciendo. Y vamos a crecer tanto que ya nos vamos a volver seres, yo diría, divinos, preciosos, hermosos. Y no tenemos que trabajar tan duro. Porque fíjate cómo hemos evolucionado nada más con el internet. Isadora está en México. Vale está en Argentina. Pregunto, Ginette, ¿dónde estás? Ken, ¿dónde estás? Hola, Ken. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? Es muy importante que ustedes me escriban la edad. Ganamos una mejor versión de nosotras mismas. Mira, hoy, porque hubo alguien que dijo y quiso estudiar y aprender, estamos comunicándonos por internet. Y gracias a ese pensamiento mágico que dijo hay que hacer algo, creamos el internet y nos estamos viendo desde México, desde Argentina y desde Estados Unidos. Y nos estamos uniendo mentes maestras con un pensamiento nuevo y diferente. Gracias a la tecnología, gracias a los avances tecnológicos, gracias a las personas que nunca pensaron ya es demasiado tarde. Es que si tú piensas que ya es demasiado tarde, acuéstese y muérase. No tiene por qué estar vivo. Si la gente que está viva es porque queremos experimentar. No podemos parar la experiencia. No podemos parar de evolucionar. No para. Nunca en mi vida será tarde. Así yo esté viejita. Entonces van a decir, ay, es que usted tiene cincuenta y cinco años y ya es demasiado tarde para que se ponga esos escotes. Y esas flores, qué pena, no, discúlpame, pero para mí no es tarde. Apenas estoy empezando a vivir. Y si tú tienes treinta años, apenas estás empezando a vivir. Y si tú tienes ochenta, apenas estás empezando a vivir. Entonces quiero que hoy cambiemos esa creencia que nos limita. Cuando tú tienes una creencia que te limita, dejas de ser feliz. Dejas de experimentar. Y cuando dejas de experimentar, dejas de aprender. Y cuando dejas de aprender, no evolucionas. Y cuando no evolucionas, te metes en una, yo digo que es como esos ratoncitos que viven en una misma situación, que dan vueltas y vueltas y no van para ningún lado. En cambio, cuando tú te sales, creas otro espiral diferente, que pareciera que da vueltas, pero es en orden en espiral ascendente. Entonces eso es lo que quiero que trabajemos hoy. Ganamos una mejor versión de nosotras mismas. Por aquí les estoy leyendo lo que escribió Isadora. Dejamos de divertirnos. También creemos que es demasiado tarde para perdonar. Hermosa. Me encanta que hayas tocado ese tema. Para cambiar. A veces creemos que es demasiado tarde para sonreír y disfrutar la vida. No, señoras. Vamos a aprender a tener esa ley del respeto. Y sigo insistiendo en los valores de la escuela cuántica mía. Son cinco valores y los vamos a trabajar. La unidad. El valor del respeto. El valor del amor. El valor del equilibrio. Y el valor de la comprensión. Cuando yo aprendo a respetarme como ser humano, en ningún momento tengo que, el primer respeto es por esa creencia. Darme cuenta que esa creencia no me está llevando a ningún lado. Y que yo tengo que respetar mi propósito en esta vida. Y me doy cuenta que mi propósito en esta vida es experimentar. Y experimentar es tener acción. Y experimentar es hacer. Y experimentar es mirar a ver. Si lo escribo con una bolita, escribo en cuadrito, escribo en triángulo, escribo en cuadrado. Estoy experimentando. Si yo digo que es demasiado tarde, dejo de experimentar. Entonces, ese es el primer respeto. Porque hay unas leyes. Hay unas leyes y hay un propósito divino en cada uno de nosotros. Y si usted está vivo hoy, usted debe de respetar la vida. La ley de la vida la debes de respetar. Y ese es el primer respeto que yo pido como ser humano. Porque es el respeto de la experiencia. Ese digamos que es el primer. Entonces, yo quiero leerles. Acá hay una, hay una, hay estas gafas. No me gustan porque se ve en el, en el, en este live se ve muy feo. Voy a leer sin gafas. Ay, muchachas. En este libro, romper maldiciones generacionales. Bueno, yo no veo por aquí. A ver, ¿qué me están escribiendo? Hola, ¿cómo estás? Hola, Vale. Y para recomponer una relación, son una familia. A ver. Ay, yo leo por acá. Hola, Lina, ¿cómo estás? Vale. Y para recomponer una relación con un familiar. Oh, ese es muy importante. Mira, te voy a leer, Valeria, lo que acabo de escribir. Isadora. Isadora dice, también creemos que es demasiado tarde para perdonar. Mujeres, nunca es demasiado tarde para perdonar. Quiero ahorita, al final, voy a hacer, les voy a dar una, 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 una declaración para perdonar a un familiar. Acuérdeme de darle esa declaración. Y para recomponer una relación con un familiar, nunca es demasiado tarde. La única oportunidad que usted tiene es aquí y ahora. Voy a leerles esta partecita que es muy importante para que nosotros podamos entender esta parte. Mira, nunca es demasiado tarde. Voy a cambiar esa creencia por esta que les voy a leer y está en la página 121 de este libro que se llama Romper maldiciones generacionales. Si no lo encuentras en Amazon, me preguntas y yo te lo envío físicamente por cualquier razón. A veces me dicen que no lo encuentran en Amazon. Entonces me dicen, Marimelda, yo quiero que me envíes el libro físicamente. Ok, se los voy a leer. Dice así. Yo soy un nuevo modelo de vida. Si aprendiste por imitación, entonces conviértete en un nuevo modelo de vida. Es decir, un ser integral, con ética, inteligente, con proyecto de vida. Estructurado con inteligencia emocional y amor propio. Con la finalidad de ir creando rutinas saludables, motivado a salir adelante. Mujer, tú tienes el deber de estar motivada para ir saliendo hacia adelante. Conociendo su pasado, tu pasado, y tomándolo como la herramienta necesaria para crear un mejor futuro. Todo lo que tú has vivido, mujer, todo, ha sido necesario para ser quien eres hoy. Y yo le doy gracias a mi pasado, donde cada día estarás disfrutando del proceso, planeando ser la estratega de su propia vida. Usted, mujer, tiene que aprender a entender que lo que usted vivió en el pasado, es la herramienta necesaria para que aquí y ahora usted pueda planear un mejor futuro y crear estrategias para ese mejor futuro. Ese es el trabajo de nosotros. Y ahí te explico el valor de la escuela cuántica mía, que es el valor de la unidad. La unidad es traer al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es saber que nuestra misión es experimentar, que es aprender para poder evolucionar. Y que cualquier error que nosotros pensamos, que cometimos en el pasado, es simplemente la herramienta necesaria para poder planear un mejor futuro aquí y ahora. Y entonces, traer a la mujer del pasado, traer a la mujer del presente y unirla con la del futuro, formamos una trinidad aquí y ahora. Y entonces, aquí y ahora ya están las tres juntitas y podemos crear estrategias para evolucionar y tener un mejor futuro. Hasta ahí les queda claro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Invirtiendo tiempo. Tenemos que invertir tiempo en nosotras. Invertir tiempo en estudiar. Comprender y aprender de cómo es el proceso de aprendizaje. Innovación y motivación para ser experimentado cuando en la rutina diaria. Y de esa forma, crear nuevas neuronas de Dios. ¿Cuál es el trabajo y el propósito que nosotras tenemos aquí? Crear nuevas neuronas, crear un nuevo modelo de vida. Pero para nosotros crear un nuevo modelo de vida, tenemos que crear nuevos caminos neuronales. Tenemos que crear las neuronas de Dios. A mí me encanta este tema. Cuando creo nuevas neuronas de Dios. ¿Y cuándo creo nuevas neuronas de Dios? Ahora. Aquí. Ahora. Con esta nueva información. ¿Para qué? Para esa creencia limitante que está diciendo, es que ya es demasiado tarde. No, no es demasiado tarde. Ahora es tu momento. Ahora vas a crear nuevas neuronas de Dios. Vas a crear un nuevo yo. Inclusive, vamos a ver si por aquí lo dice. Estoy leyendo. Me preguntan que dónde estoy leyendo. Estoy leyendo la página número 121. Acá. Está la página 121. Dice. Para esto, te invito a que estés aquí en la escuela cuántica mía y en mi acompañamiento, además de varias mujeres del futuro, aprendas a utilizar los cinco pasos para reprogramar, junto con el método del código de colores y las nueve variables del pensamiento sincrónico de Dios. El romper maldiciones generacionales te permite renovar el espíritu de la mente y, por ende, en convertirte en la mujer del futuro, liberando tu mente para la innovación. A ver. Uy, este me gusta. Me gusta esta palabra. Escríbame esa palabra, por favor. ¿Has pensado alguna vez que ya es demasiado tarde? Cámbiala. Cambia esta creencia para que le pongas, no, nunca es demasiado tarde porque la mente tiene que estar liberada para innovar. Nosotras las mujeres estamos llamadas a la innovación. Estamos en la era de la innovación. Innovar es crear, innovar es abrir nuevos caminos, innovar. Mira, la mente de la innovación va a ser la mente creadora y cuando entramos en la mente de Dios, empezamos a innovar, a crear nuevos modelos. Por eso, yo elijo ser hoy un nuevo modelo de vida de una mujer de 55 años. ¿Estás viendo un nuevo modelo de vida de una mujer de 55 años? ¿Antes la habías visto? No. ¿Cuándo la empezaste a ver? Aquí y ahora. Este es el nuevo modelo de una mujer de 55 años. Ahora tú, Valeria, vas a elegir hacer un nuevo modelo de una mujer de 33 años. Y ahora tú, Isadora, vas a elegir un nuevo modelo de una mujer de 38 años. Y ahora tú, Víctor, vas a elegir ser un nuevo modelo de una versión de un hombre de no sé cuántos años tiene Víctor. Por eso es tan importante que me digan la edad, porque así voy mirando cuáles son las edades que ustedes tienen. Así, exacto. Entonces, mira que para dónde vamos. Vamos para la era de la innovación. Una mujer que no tenga la capacidad de innovar está mandada a recoger. Muérase de una vez, porque es que si has pensado alguna vez que ya es demasiado tarde, ya usted no tiene nada que hacer aquí en esta vida. Ay, Marimeta, no me digas eso. En serio. Vamos a terminar aquí de leer. Ya que nos acercamos a la nueva revolución cuántica. La era de la innovación, con lo cual la mujer del futuro es innovadora. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio de programación? ¿Qué tenemos que reprogramar? Vamos a reprogramar. Ya es demasiado tarde. Voy a ponerle un X a ese. Ya es demasiado tarde. Y voy a poner la mujer del futuro es innovadora. ¿Qué es revolución cuántica? La revolución cuántica es nosotros en este momento estamos siendo cuánticas porque yo no te estoy viendo a ti, Valeria, y sin embargo tú existes y estás en un sitio que yo tampoco conozco, pero que tú estás escribiendo. Y yo estoy viendo lo que tú estás escribiendo. Eso antes era un milagro o antes era como un cuento de hadas. Eso hoy es la revolución cuántica porque te puedo leer sin verte. Cuántico es que tú no lo puedes ver con los ojos normales. Yo en este momento, si miro la cámara, me veo a mí, pero sin embargo detrás de mí hay alguien que se llama Valink 19. Y eso es cuántico porque yo no la veo. O sea, mis ojos normales no la ven, pero yo sé que ella existe en otro punto del planeta. Entonces la revolución cuántica es cuántico es que tú no lo puedes ver con los ojos y sin embargo sabes que existe. Una partícula es una materia tan diminuta, tan diminuta, tan diminuta que no se ven con los ojos normales. Entonces nosotros estamos en una revolución cuántica porque antes esa revolución cuántica se consideraba como un milagro o se consideraba como que era como de otro planeta. La revolución cuántica es que yo puedo verte, puedo hablarte, me puedes escuchar sin verte. Eso se llama revolución cuántica y que ya está comprobado científicamente que somos cuánto, que somos energía, que somos luz, que somos vibración y que podemos estar en todas partes sin que físicamente esté en nuestro cuerpo. Y lo acabo de comprobar porque yo estoy en México con Isadora y yo estoy con Víctor en Argentina y estoy con Viviana en México. Y si Víctor en México y si Víctor en México y si Víctor me dice dónde está, pues yo estoy con Víctor allá donde ya está. A ver qué más, quién hay por aquí, Bali, dónde estás, Jeanette, bueno, en fin, Khan, Alba, cada una de ustedes, Marta, Colombia, Viviana en México, Guadalajara, bueno, en fin. Ah, no, Viviana no está en Guadalajara. Ok, está en otro lado. Entonces, ahí en ese punto voy a terminar de leer. La física cuántica es el entrelazamiento cuántico entre partículas. Y todo este universo cuántico ha revolucionado el mundo de tal manera que se avecinan tiempos de los ordenadores cuánticos. O sea, ya este entrelazamiento que estamos teniendo es binario porque estamos trabajando con una computadora binaria que trabaja con ceros y unos. Pero la revolución cuántica ya está trabajando con ordenadores cuánticos y estos son diferentes. Es como los hologramas. Ustedes han escuchado los hologramas. Bueno, vamos para allá. Vamos a, van a crear, se va a crear hologramas. Y estos son hologramas, ya las pantallas van a tener una conexión más, como más real. Entonces, la física cuántica, el entrelazamiento cuántico entre partículas y todo este universo cuántico ha revolucionado el mundo. De tal manera que avecinan tiempos donde están los ordenadores cuánticos, donde se realizarán tareas exponenciales a una velocidad con bits cuánticos. Vamos con una revolución tal que ya se va a trabajar con bits cuánticos no binarios como estamos trabajando. Por lo tanto, nosotros los seres humanos, si no sabemos ser innovadores, no vamos a poder trabajar, no vamos a poder tener una fuente de ingresos porque nos va a reemplazar la computadora. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser innovadores. ¿Cuál va a ser la diferencia entre esa computadora y nosotros que somos innovadores? Es decir, que ya no tendremos un sistema binario de ceros y unos, sino de bits cuánticos. O sea, que se va a agilizar más las funciones. Los bits cuánticos con los cuales se podrán tener control cuántico y conseguir que los átomos generen una variedad de posibilidades. Conduciéndonos a nuevos fenómenos como el entrelazamiento cuántico, ordenadores cuánticos, el teletransporte y la interferencia, entre otros avances. Y en este punto me dirías, me imagino que me estás diciendo, ay María, mira, wow, se me fundió el cerebro. Wow, se me fundió el cerebro. Todavía no estamos preparadas para todo lo que viene en el futuro de la informática cuántica. Es por esta razón de la revolución cuántica y la era de la innovación que le daré una breve explicación al tema que ampliaré en mi próximo libro, La Mujer del Futuro, dado que innovando y construyendo es que se hace el futuro. O sea, este libro de romper maldiciones, de poder perdonar, de poder gestionar las emociones, de romper con esas maldiciones, de romper con esas creencias, nos abre la mente y nos lleva al camino del libro de La Mujer del Futuro es innovadora. Porque para crear el futuro es que nosotros tenemos que innovar. Y hoy termino con esto. Ahora sí entiendo. ¿Te quedó claro, Vale? Perfecto, me encanta. Si Vale le quedó claro, a las mujeres les quedó claro. Perfecto, listo. Bueno, muchas gracias. Por aquí Isadora también escribe que también creemos que es demasiado tarde para perdonar, para cambiar. A veces creemos que es demasiado tarde para sonreír y disfrutar la vida. Así que, señoritas, vamos a romper con estas maldiciones. Entonces, por aquí me dicen, Marimelga, dijiste que al final nos ibas a dar una declaración. Bueno, una declaración para poder hacer lo siguiente. Vamos a hacer esta declaración. A ver, vale. O cualquiera que esté acá. Vamos a ponernos la mano en el corazón. Si pueden cerrar los ojos. Yo los voy a cerrar porque para poder hablar conectando con mi corazón. Y voy a decir, cada una va a poner su nombre. Yo, María Inelda Cardona López, aquí y ahora, decido romper con esta creencia de que es demasiado tarde. Yo, María Inelda Cardona López, decido aquí y ahora ser un nuevo modelo de vida. Y decido nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios, integrando a mi mujer del pasado, la del presente y la del futuro. Formando una trinidad en el nombre del Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy elijo nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios para crear nuevas neuronas, para crear la mente de Dios innovadora y poder crear mi mejor futuro, siendo mi mejor versión, aquí y ahora. Me gustaría, después voy a ver la grabación para escribir esa frase, esa oración, porque me pareció muy bonita. No la leí en ningún lado, simplemente conecté con mi corazón. Y es lo que mi corazón y Dios y el Espíritu Santo de Dios nos ha dado y nos ha regalado. Ese es el trabajo, conectar con tu corazón, poner tu nombre aquí y ahora y que sea escrito en el libro de la vida. Porque mi nombre y mi paso por esta tierra va a dar los frutos del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Bueno, mujeres hermosas, mañana nos vemos y acuérdense pues, mujer del futuro. Chao. Chao, mujeres hermosas. Chao, mujeres hermosas.